¡Ah! Tengan todos y todas ustedes un excelente jueves. Estamos comenzando una emisión más de Vida Saludable. Yo soy Gerardo Gonzalvo y las y los saludo con muchísimo gusto. Silvina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de iniciar este jueves con todos ustedes. Gracias por su preferencia a través de nuestras señales. Pues los saludamos con mucho gusto. Recuerde que estamos en Facebook completamente en vivo. Y nos pueden dar un comentario, nos pueden hacer una pregunta. Sobre todo el tema que viene a continuación. Es importante. Claro, que hagan preguntas, sobre todo el tema. ¿Tú de repente has sentido ese dolor de la muela del juicio? Pues fíjate que fui afortunado y no. Yo también fui afortunada y no, pero sí conozco amigos que me dicen no, es que ¿sabes qué? Me voy a quitar la muela del juicio y es que duele horrible. Porque viene chueca que quién sabe cuánta. Entonces vamos a platicar de este tema, de las muelas del juicio. Está la doctora Denise Flores, ella es cirujano maxilofacial. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Doctora, pues platíquenos, ¿cuántas muelas de juicio tenemos? Son, bueno, en realidad es un set, se dice de cuatro. Se dice que son muelas del juicio porque va relacionada con la edad. Son las últimas muelas en salir en la boca. Entonces se dice que pues como ya la persona es adulta, pues ya tiene juicio, por eso se relaciona el nombre con muelas del juicio. Otro nombre que tienen son cordales, pero en realidad en numerología es el tercer molar. Doctora, ¿por qué son tan complicadas? ¿Por qué son tan conflictivas las muelas? Que bueno, ya como yo le comentaba, yo ya no las tengo porque tuve brackets y para ese tratamiento por lo general los sacan las muelas. Pero a mí me salieron bien, me salieron normales, nada más me las quitaron por asuntos estéticos de los brackets, pero ni sufrí y hemos conocido tantas personas, Silvina, de que, híjole, es que me tienen que hacer cirugía porque resulta que la muela del juicio vino chueca. ¿Por qué son tan así? Es muy afortunado para que no te dolieran. Sí, te lo aseguro. Lo que pasa que son las últimas muelas en salir en boca y hay poco ya espacio para que ellas salgan con función. Ya por la evolución, esas muelas generalmente son amorfas, no tienen espacio para salir, entonces generalmente semi erupcionan, o sea, semi salen y no rompen totalmente la encía. Entonces es muy frecuente el dolor, ¿por qué? Porque se siente presión, no se pueden lavar las personas en esa zona, se queda acúmulo de alimentos, se irrita, se inflama, incluso se puede infectar. Entonces sí son muy dolorosas. Entonces, generalmente son cuatro, pero hay algunas personas donde solamente salen dos, sale una, incluso algunos tienen hasta cuartos molares. O sea, todavía más. Todavía otro más. Otro set más. Sí. Me llama la atención, ¿a qué edad empiezan a erupcionar, se dice? Sí. ¿A qué edad? Generalmente de los 17 hasta los 25 años empieza el periodo de erupción, puede ser un poquito antes. Entonces, empieza generalmente un dolor, puede inflamarse, molestias, fiebre. Yo a veces les explico a mis pacientes que puede ser un dolor como cuando los bebecitos empiezan a llorar porque les están saliendo los dientes, pero ahora de adultos. Sí, claro. Es muy raro porque yo recuerdo que cuando me empezaron a salir, ya empezaba a sentir la protuberancia, jamás sentí dolor, pero ahora sé que la piel o el tejido de la encía estaba como sueltito y entonces jugaba con la lengua, con él y bueno. Pero en realidad, ¿por qué son un problema? Porque salen chuecas, salen chuecas y si salen derechas, ¿qué pasa? Si tenemos una adecuada distribución de esos dientes en boca, dependiendo del tamaño de los maxilares de cada persona, puede ser que en alguna persona salgan los terceros molares y tengan buen contacto, la de arriba con la de abajo, que es una oclusión normal. No hay por qué retirarlos porque están en boca y son funcionales, pero ya actualmente general, la mayoría de las personas se dice que nueve de cada diez personas, por lo menos un tercer molar va a estar mal posicionado, erupcionado o impactado. Entonces, es por ello que salen chuecas. Entonces, pues hay que retirarlas por la molestia, el acúmulo de alimento. Ahora, estas muelas también se pueden relacionar con quistes o tumores. Entonces, se dice que hay que monitorizarlas con el especialista, que es cirujano maxilofacial, y ver en qué edad es bueno retirarlas, si es por una indicación de ortodoncia, si es por molestias. Las muelas, generalmente si son más jóvenes los pacientes, digamos que la recuperación podría ser mejor llevada. Las muelas no están totalmente formadas, la raíz, entonces se pueden retirar sin mayor agravio. Ya cuando son mayores o adultos, ya que empiezan a doler muchísimo, las muelas ya están totalmente formadas, puede ser un tanto mayor doloroso para el paciente. ¿Por qué? Y más complicado sacarlas, ¿no? Puede ser que sí. Si están totalmente formadas las muelas, en el caso de las muelas de abajo, en las inferiores, se relaciona con un nervio que nos da sensibilidad a la mandíbula que pasa por dentro del hueso. Entonces, eso podría provocar, bueno, es un canal, pasa un nervio, una arteria y una vena. Eso podría provocar un sangrado, si está muy relacionado esa raíz en esa zona, y algo que se llama parestesia, que es adormecimiento del recorrido del nervio. Puede ser algo temporal, pero a veces puede ser permanente si esa muela está muy cercana a esa zona. O sea, ¿que sí las podemos quitar antes de que empiecen su erupción? Sí se pueden quitar. Sí se pueden quitar. Y por ejemplo, cuando ya eres mayor y las tienes, ¿te puedes quitar al mismo tiempo las cuatro? Sí se puede quitar las cuatro al mismo tiempo. A mí me quitaron las cuatro. Sí. Perfecto. Sí, digo, actualmente los medicamentos que tenemos de analgésicos, incluso los anestésicos locales, hacen que sea un procedimiento pues ambulatorio, en un consultorio, sin mayor dolor y posteriormente pues con medicamentos que no causan ningún problema. Eso sí, yo tenía entendido, de repente el proceso de extracción de estas molas del juicio varía de acuerdo a como vengan. Yo te digo que ya las tenía ya salidas como cualquier otro y en 20 minutos las cuatro ha sido un jalón cada una. Sangran mucho y tarda mucho en parar este sangrado hasta donde me pasó a mí. Sí, pero pues sí, ¿qué pasa por ejemplo cuando la necesidad de extracción puede ocasionar una infección si no se cuidan bien? Claro. Pero antes puede ser que estas muelas tengan que ser extraídas por alguna infección, pueden causar alguna dolencia. Sí, claro, o sea, infecciones incluso, o sea, de menores de forma local hasta graves que tengan que hospitalizarse al paciente. Sí, eso sí sucede, porque como no están totalmente afuera, a veces el paciente no se percata pues que tiene que cepillarse en esa zona muy bien. No lo hace, se inflama más, se infecta, se sobre infecta, entonces va creando ahí un círculo que no se hace a esa zona con dolor, viene fiebre, entonces puede llegar a tener incluso infecciones graves de cuello. Y nada de remedios en casa, mejor tomar acción. ¿Y en qué momento nos vamos al doctor? ¿Cuándo empieza el dolorcito o qué pasa? Pues siempre es buena la prevención, entonces a partir de los 16, 17 años, o sea, actualmente como que ya hay una rutina de una prevención en los hijos, por ejemplo, es hacernos cargo de que los adolescentes, ustedes a lo mejor por anualidad de estarlos revisando, tomar una radiografía y ver cómo vienen, si vienen esos molares, entonces a lo mejor el médico o el dentista decir, ah pues entonces en dos años ya te veo, en los 17, otra radiografía para detectarlas. Oye, por ejemplo, has tocado aquí un tema que es importante, finalmente nosotros no podemos controlar cómo van saliendo las muelas, pero lo que sí podemos controlar es la higiene, cómo se recomienda la higiene, porque pues dado el caso que son tan irregulares y que entonces si no nos limpiamos bien o no se limpian bien, los que todavía las tienen y que las tienen medio acomodadas allí, pues aquí vienen estas infecciones, ¿no? Sí. ¿Cómo se recomienda limpiarlas? ¿O hay aditamentos especiales? Sí, hay aditamentos especiales, en realidad, o sea, hay una variedad desde hilo dental, cepillos que se llaman así interdentales, hay dispositivos que incluso como que arrojan agua a presión. Ah, sí, ya. Entonces, sí, exacto, exacto. Entonces, si tienen mucha precaución o por alguna indicación médica absoluta que no puedan realizarse ese tipo de cirugía y tengan que tenerlas ahí, pues deben de tener higiene. Pero pues ya después de recurrir constantemente, pues dolor, si no se limpian bien, o sea, es molesto y como que llevan mucho tiempo, ¿no? Claro, y además, pues esto nos lleva a la prevención, es que pues estamos cuidando nuestra salud bucal, estamos pues visitando al dentista y yo quisiera preguntarte, todos sabemos que la salud cuesta, ¿no? Es una buena inversión además, pero en lo económico, ¿cuánto nos cuesta sacarnos las muelas de juicio? Hay un promedio aproximado de, puede ser desde 2 mil pesos hasta 3 mil 500 pesos. Por muela. Por muela. Sí, por muela. Estamos hablando de, pues una cantidad no tan pequeña, ¿verdad? Porque como bien dice Silvina, es una inversión, si de repente los dientes son como carta de presentación, ¿no? A medida de toda la higiene, y entonces en el asunto de que si los brackets, que si los... Por ahí tenían la duda de cuánto costaba, 3 mil 500, ¿verdad? 3 mil 500. Es un rango por muela. Y es promedio precisamente porque va variando de acuerdo al servicio en el que tú vayas, porque el servicio es un poquito más de, más comodidad, es más lujo, y entonces pues ahí también vienen costas adicionales, ¿no? Pero doctora, ya para empezar, para concluir en estos 30 segundos que nos quedan, ¿cada cuánto se recomienda visitar al dentista? Y sobre todo, pues por la prevención y no esperarnos a que nos empiece a dar el dolorcito y todo este relato. Y sufrirlo. Pues por lo menos para una limpieza, una revisión, 6 meses. Si el estado de higiene está perfecto, ideal y sigue las indicaciones del dentista, quizás sea anual. En el caso de las muelas, cuando no se decide retirarlas, se tiene que hacer una radiografía, la recomendación es que sea anual. Anual, perfecto. Pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos contactarla? Mi consultorio está en la Colonia Reforma, es el grupo médico Reforma, en la calle Hernán Cortés, número 5, el consultorio 102. En Facebook están como Cirugía Maxilofacial, Cuerna Vaca y Instagram Maxilocuerna. Vámonos a un corte, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Y a saludarles. ¡Corte! ¡Corte! Ya estamos de regreso en Vida Saludable y ha llegado el momento, pues, de mostrarles una actividad importante que, pues, si no les gusta el gimnasio, si no les gusta, pues, correr por la calle o en algunos centros deportivos, pues, vamos mejor a hacer acuairovics. Oye, y es que has mencionado algo que es muy cierto, preferencias hay para todos, gustos hay para todo, pero en cuanto la gente se ve inmersa ya en el mundo de la activación física, ya no saben ni para dónde voltear y dicen, ahora quiero box, ahora quiero acuairovics, ahora quiero Insane Combat, ahora quiero Insanity y esa es la ventaja, ¿no? Pero lo importante es que te apasiona, porque cuando te apasiona, entonces lo haces todos los días, dices, me gusta, lo necesito. Entonces, eso es lo más importante. Y bueno, Gera, ya viste que el estudio está verde, verde, así como debe de ser. Vida saludable. Vida saludable, el color verde, qué bonito. Cuéntanos. Muca Planten, Muca Planten son, pues, nuestros amigos que se suman a partir de ayer, de hecho, que no lo habíamos mencionado, pero, de hecho, a partir del día de ayer, se sumaron al proyecto de Vida Saludable y, pues, muchísimas gracias a Muca Planten y, pues, sí, bienvenidos al proyecto de Vida Saludable. A nuestro foro, sin duda. Así es. Oye, pues, entonces vamos a ver la cápsula que nos contaste. Me parece. Y, pues, a ver. Hola, ¿qué tal, amigos de Vida Saludable? Nuevamente nos encontramos en Acuática Lomas de San Antón. Nuevamente vamos a platicar con Eliani, que es instructora de Acuairovics. Ella viene, a ver, ya me aprendí tu historia. Tú llegas a México, eres de Brasil, le has dedicado a más de 10 años a dar esta clase y aquí llevas 3 años en Acuática San Antón, en Lomas de San Antón, ¿verdad? Exacto. Tengo aquí en Lomas Acuática, tengo 3 años. Ok. Oye, y platícanos los horarios, cada cuántos que tienen que tomar estas clases. Este, aquí, en parto son 6 clases a la semana, son diferentes horarios, por ejemplo, lunes y miércoles es de 4 y 30, hay 5 y 30 de la tarde, y martes y jueves de 11 y 30 a las 12 y 30. O sea, lunes también tengo a las 7, de 7 a 8, y jueves también de 7 a 8. Oye, y hay que recordar los beneficios de estas clases, que son muchos. Sí, mira, la clase de hidroginástica, como yo dije en la entrevista pasada, puede ser desde niños de 8 años hasta los 100 años, quien quiera. Es bueno para la elasticidad, para la gente más grande, es bueno para el sistema óseo, también ayuda muchísimo. Para las articulaciones, personas que tienen problemas de obesidad, que no pueden hacer ejercicio con impacto, esta actividad física es buenísima. ¿Por qué? Porque el agua ayuda a hacer los movimientos y no tiene impacto con el piso. Es bueno para las articulaciones, bueno para todo, ¿no? Y las personas que tienen muchos problemas para la coordinación, también ayuda muchísimo, porque se trabaja muchísimo la coordinación. La clase trabaja todo, lo que es abdominales, que pierna, que brazo, que pecho, te ayuda a tonificar los músculos. Y eso para todos, para los niños y para los grandes. Hablando de los adultos mayores, es una clase que ellos podrían tener, porque aparte, cuando, bueno, todos conocemos a veces, platicando con la abuelita o el abuelito, pues nos dicen, no es que yo no hago ejercicio, pero esta sería una buena opción. Exacto. Y una observación es que la verdad tiene que ser un hábito, inclusive para las personas más grandes, porque muchas veces la gente llega a la edad grande y se quedan sin poder hacer movimientos, ¿por qué? Porque nunca hicieron ejercicio, ¿no? Exacto. Pero nunca es tarde para empezar, ¿no? Entonces, quien piense ahorita, esta clase es la clase indicada para las personas más grandes, para empezar con hacer los movimientos, regresar a la elasticidad del cuerpo, para los huesos, como ya le comenté, para las rodillas. Y no es solo bueno también para las personas grandes, estaba olvidando. Esta actividad física es buenísima para las embarazadas. Ah, mira. Hasta, es un embarazo sano, se puede ir hasta los nueve meses, un día antes de tener el bebé. Wow. Es buenísimo. Madrísimo. Oye, y también es para las personas que quieran bajar de peso también. Exacto. Claro, todo ejercicio necesita un cambio de hábitos, ¿no? La alimentación en primer lugar. Para bajar de peso también se aconseja, ya sabes, todo el ejercicio desde que tú pongas más resistencia, más fuerza, te subes tus latidos cardíacos, ¿no? Y eso hace con que tú bajes de peso. Tengo alumna que empezó a hacer clase conmigo y llegó a bajar 10 kilos. Wow. Sí, sí, se puede lograr, como te dije, tiene que ver la alimentación. Claro, la parte de la alimentación es muy importante. La alimentación más ejercicio logra buenos resultados. Perfecto. Eliani, ¿dónde podemos contactarte? Redes sociales, número telefónico, si Acuática Lomas de San Antón tiene alguna página donde podemos encontrarlos. Sí, la Acuática Lomas de San Antón está ubicada dentro del Sport Palace, ¿no? Que está en la calzada de los actores 103, o puede contactarme también por Facebook, que me encuentra como Eliana Cristina Silva Francisco. Mi número de teléfono es 777-515-7455. Perfecto, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti. Y nos vamos a quedar a ver tu clase para, pues, animarnos e inscribirnos. Sí. Muchas gracias. Me invitamos a todos. Gracias. Chicas, empecemos con el popote bajo del brazo, flotando con las piernas arriba, sube y una y una. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos, ahora un pie sale fuera del agua y otro se va hasta abajo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El primero, vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A un revés. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sube y des. Vamos. Arriba, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Cruza, cruza. Abre, abre. Cruza, cruza. Abre, abre. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Vamos. Pédala, pédala. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho. Segura las rodillas del pecho y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiando. Estira y regresa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estira, baja y sube. Uno, dos, tres, cuatro. Baja y sube. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Abre, abre, cruza, cruza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Juntó la rodilla. Vamos. Lado y lado. Cintura, oblico, oblico. Vamos a quedar como cinturita de Barbie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Mira, flotando, no se pone el pelo en el agua. Sube la rodilla y abre y cierra. Trabajando la lateral de la pierna. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Vamos, diez más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Codo y rodilla. Flotando, sube las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Seguimos. Tocando pie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Vamos. Abre, abre, cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abre, abre, cierra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Subimos. Lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Estira pierna arriba. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tocando pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estira y vamos. Rapidito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sube la perna y círculo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chicas, paradita, estiramos. Estira. La otra. Chicas, hasta la próxima. Bye. Bye. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante propuesta esta y además como muy a gusto. La alberca se ve que tiene temperatura. ¿Y qué sabes que también es lo importante? Que está techada. Claro. ¿No? Porque de repente mucha gente dice, híjole, es que no puedo, no voy a la alberca porque no está techada y el sol me da y no me puedo poner el, este, ¿cómo se llama? El bloqueador solar. Porque además no lo permiten en algunas, este, en la mayoría de las albercas y de hecho ya no se permite en lugares recreativos, ¿no? Exacto. Y algo muy importante también que mencionaba ella sobre los adultos mayores. Que pueden tomar estas clases de acuairobics que les hace muy bien en sus articulaciones. Qué importante, ¿no? Que tengamos opciones de activación física para los adultos mayores que además es un sector de la población que es muy vulnerable y que por lo general no está tomado en cuenta. A lo mejor aquí en Vida Saludable las productoras pueden considerar hacer un programa especial de lleno para los adultos mayores. Es increíble. Pero bueno, en lo que lo piensan, vámonos a un brevísimo corte. Esto es Vida Saludable. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Pues ya estamos de regreso. Esto es Vida Saludable y pues oye, ya llegamos a un segmento en donde pues nos va a poner muy interesante este asunto, ¿no? Claro. Vamos a preparar rollitos de pepino. Mmm, qué delicia. Y está con nosotros Citlaly Condado. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Gracias. Oye, pues platícanos, pues cómo se te ocurre esta idea y sobre todo, pues en vez del arroz tenemos el pepino. Claro. Exactamente. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido al sushi, pero va a ser un poquito más de vegetales, que la verdad es una opción muy fresca, que la podemos utilizar como un lunch o también como un aperitivo para un evento. Y también si vamos a la playa, pues estaría perfecto. Ahorita que vamos a la playa y bueno, ¿eh? Que también hay que ver. Ok, pues tú nos dices, vamos a ver primero los ingredientes, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver los ingredientes. Para que todos los que nos estén viendo, por ahí estivan. Y en este caso son muy poquitos ingredientes, se van a dar cuenta que tenemos dos pepinos, un aguacate, medio limón, seis rebanadas de jamón de pechuga de pago bajo en sodio. Esto es importante que lo chequen así. Y seis rebanadas de queso panela. Claro. Así es. Es todo. Y también, mira, aquí tenemos la nueva Mac Pro. Pues listo, ahí están los ingredientes para que ustedes tomen nota. Y bueno, Citlaly, pues platícanos un poquito de los ingredientes, sobre todo, pues vemos grasa, que es el aguacate, a mí me fascina, pero hay que tener cuidado con las cantidades también. Así es. En este caso estamos utilizando alimentos de color verde, que la característica es que, bueno, tienen clorofila, que ayuda un poquito a la desintoxicación de la sangre. También tienen propiedades antiinflamatorias, tienen vitaminas, tienen antioxidantes que disminuyen el riesgo de padecer cáncer en algunas enfermedades cardiovasculares. Qué bien. Ok. Qué bien, qué bien. Por ejemplo, eso que mencionaste de lo de previenen el cáncer, ¿por qué? ¿Qué característica tienen estos alimentos que de repente dicen, ay, que tú, bueno, la neta, la verdad yo tuve leucemia en algún momento, hace ya algunos años, y pues no faltaba quien me dijera, obviamente con buenas intenciones, es que tú tienes que comer antioxidantes y todo ese relajo, ¿por qué? A ver, cuéntame. Ok, los antioxidantes lo que ayudan es que fortalecer la célula y esta no envejezca o también no permita que esta cause daño. Entonces, por eso, en este caso, los antioxidantes pues ayudan en esa parte y reducen el riesgo, ¿no? Ya cuando hay pues algún evento de ese tipo, pues ya ayudan un poquito a fortalecer también el sistema. Y lo que pasa es que lo decían con el afán de que yo lo comiera y que me curara, pero pues no es tan así el asunto. Exactamente, exacto, no es un alimento milagro, sino simplemente es un apoyo, ¿no? Un complemento. Y tantas sustancias que venden, así que hay unas bebidas así como de arándano y no sé cuántas cosas más. Sí, pero esos ya llevan otros químicos, ¿no? Así es. O sea, es mejor natural. Y bueno, la pechuga de pavo de jamón, pues eso es importante, ¿no? Que sea pechuga de pavo. Exactamente, que no nos engañe la etiqueta o hay que saberla leer, que sea pechuga de pavo, porque a veces la industria, pues, no es pechuga de pavo, ¿no? Exacto. No muele todo el pollo. Oye, pero por ejemplo, vamos al súper y nos lo despachan. ¿O sí le tenemos que decir, a ver, déjame ver el paquete? Sí, sí, hay que ver las etiquetas porque a veces dice jamón light, ¿no? Pero no sabemos en qué es bajo. Hay que verificar que sea bajo en sodio. Bajo en el precio a lo mejor. Ah, también. Es por eso ver la etiqueta, porque sí hay muchas marcas que te dicen pechuga de pavo, pero, o sea, ves la etiqueta y te sale una cantidad en azúcar, en sodio. Claro, o sea, dentro de todos estos, ¿cómo se llaman? Embutidos. Sí. Dentro de todos estos productos, ¿cuál es el que más se recomienda? ¿El de pechuga de pavo o bajo en sodio? Sí, bajo en sodio. O también lo que pasa es que lo que hace la industria es que mezcla carne con fécula de maíz, entonces ya no estás comiendo carne, sino cereal. Es un caso muy parecido al del atún, ¿no? Ah, exactamente, con soya. Así es. Pues bueno, empecemos entonces. Tú nos dices en qué te apoyamos. Aquí le voy a pedir a Gerardo si me ayuda. Lo que damos es que ayudan a cortar el pepino en tiritas. Ok. ¿Con todo y la cáscara? Sí, con todo y la cáscara. Muy bien. También es importante mencionar que a veces los pepinos tienen una sustancia que en altas concentraciones lo hace ser amargo. Le tengo que cortar así los extremos y hacerle así. Oye, también estaba esta parte de que cortabas, ¿se acuerdan? Eso de que cortabas la puntita y lo tallabas. Es lo que le estoy diciendo. Mira, ya, para que no esté amargo. Supuestamente. Sí es verdad eso. Pues sí te ayuda un poquito a ir retirando la sustancia, pero no 100%. Y luego así la mascarilla. Así es. Ok. A ver, voy a partir este. Tiritas, entonces. Sí. También vamos a utilizar el aguacate, que es un alimento alto en grasa y bajo en proteína, pero es un tipo de grasa monoinsaturada que lo que nos ayuda es a disminuir colesterol y triglicéridos. Además que tiene mucha vitamina E. ¿Cuántas porciones de aguacate se recomienda comer? Porque de repente yo he visto, he conocido gente que va al gimnasio y que la verdad es que están bien así gruesos y en serio, se ponen como tres o cuatro aguacates en la mesa. Pero es que ahí también tiene que ver como el objetivo o las actividades. Las actividades que realizan, ¿no? Sí. No te puedes comer un aguacate entero y no hacer nada de ejercicio. Ah, claro. O sea, eso es. ¿Qué tan gruesas las quieres? ¿Así? O más. O no era así. O era así. Era como sushi, ¿no? Era así. A ver, platícanos tú y nos. Ah, bueno, así, ¿quién? A ver. Reprobado. Reprobado. Ok, entonces. Tienen unas tiras más o menos así. Ah. Ok. Oye, también el pepino súper rico. Tienen unas tiras así. Con limón, chilito, como colación. Mira, de aquí salió otra todavía. Así es. Dice, trae acá. Bueno, al ratito van a poder ver todo esto y se van a reír mucho en el Facebook Live. Es una divertida un poco. Oye, parte es una receta fresca, ¿no? Así es. Y, bueno, aparentemente económica. Ahorita el aguacate está un poquito caro, pero lo podemos sustituir por algún otro alimento. Que sea mucho más barato. Porque de repente hay épocas del aguacate, ¿no? Por eso salen algunas épocas más caras. Y ahorita, ¿qué tal está de precio? Ahorita sí está. ¿Sí está caro? Sí. Y porque también si no es temporada, también la calidad del aguacate aparte de que sube precio. Dependiendo lo que pesa, también sí. La calidad está como medio cuestionable, ¿no? Así es. Ah, con cuidado me puedes. Sí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una camita con el pepino para poder enrollarlo. Bien. Ahí hay el asunto, ¿eh? Así era. Así. Bueno, no te preocupes, yo ahorita le voy a poner salsita y chile. Sí, lo podemos poner. Es importante que estén delgaditas. Sí, de preferencia delgaditas para que se pueda enrollar mucho mejor. Porque son rollos, ¿no? Así es. Ah, ok. Ah. Y, bueno, vamos a... El aguacate, el objetivo del limón es evitar que el aguacate se oxide tan rápido. Ok. Entonces vamos a poner las rebanadas de jamón. Oye, mientras vamos mandando saludos a las personas que nos han comentado aquí en el Facebook Live, tenemos a la doctora Strongheart. Saludos cordiales desde el Centro Estatal de Transfusión de Sangre. Oigan, les hacemos, por cierto, este recordatorio. Silvina, hemos hablado antes aquí en Vida Saludable sobre esta noble acción de ir a donar sangre. Entonces, ya no se les olvide. Luego, Josué Leiva, el mejor programa y los mejores conductores. Muchísimas gracias, Josué. Saludos, Josué. Josué fue el ganador de la cortesía para 100% Natural. Uy, sería increíble que nos cuente cómo le fue. Exacto. Y luego también Paloma Valenzo, quería el contacto de, pues es que no se ve aquí. De la doctora, ¿no? Creo que sí, de la doctora. Sobre las molas de juicio. Exacto. Perfecto. Para que vean. Y saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través del Facebook Live. Y por cierto, mira, ya se lo saben, ¿no? Vamos a agradecer a nuestros amigos del Mercado Municipal Nomás de la Selva. Saludos a todos ellos. Muchas gracias también por estar, por formar parte de este proyecto y a Milmax Café. Que el otro día, ayer fue ayer cuando pasamos, ¿no? Por Milmax Café. Exacto. Y nos preguntamos, ¿si nos verán? Pues claro que nos ven. Claro que sí. Oye, entonces estamos agregando el jamón y el queso panela. Así es. Y ahorita vamos a agregar el aguacate. El aguacate. Que esto más o menos, ¿para cuántas personas sería? ¿Para una? ¿Sin problema? Sí, sin problema para una, porque tiene muchos vegetales. Perfecto. Hay una pichurita. No volteas para acá. No. Esta pasta está prohibida. Es la esquina de la vergüenza esta. Ok. Y también. No le hagas toma a Felipe, ¿eh? Tampoco. Felipe es camarógrafo, aquí está enfrente. Y también, pues, es una opción de lunch para los niños. Entonces, está muy práctico. Oye, esto que lo saquen ya, ¿verdad? No tiene caso. Pues, ¿sí quieres? Sí. Bye. Pues, si quieres. Oye, es una buena opción para los pequeñitos, ¿eh? Sin duda. ¿Qué vas a hacer ahí, como guacamole? Así es, lo voy a aplastar un poquito y le voy a agregar el limón. ¡Qué rico! Oye, es que el guacamole... Sí, es el guacamole. Es guacamole. Es el señor guacamole. La comida mexicana. Yo no entiendo a las personas que dicen, no me gusta el aguacate. Sí, hay muchas personas que no les gusta el aguacate. ¿Qué estás diciendo? Perdón, pero esas personas simplemente están mal en la vida. No, no es cierto. Cada quien sus gustos. Y... Ah, ¿verdad? Alguien ya protestó aquí. No, no es cierto. No, pues, digo, como siempre hay gustos para todo, ¿no? Sí, claro. Y se respeta. O a lo mejor por ahí les causa un poquito de alergia o no sé. Exacto. Oye, ¿te parece si mientras hacemos el guacamole vamos a ver los ingredientes? Ya lo saben, ustedes siempre tienen que ir por lápiz y papel para tomar nota de que para esta receta vamos a necesitar dos pepinos, un aguacate, medio limoncito, seis rebanadas de jamón de pechuga de pago bajo en sodio y seis rebanadas de queso panela. Entonces, cuando estamos en el súper sí pedir así como, a ver, me dan seis rebanadas, o bueno, un cuarto de jamón de pechuga de pago bajo en sodio. Ellos saben finalmente, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos a agregar el limoncito al aguacate. El limoncito al aguacate. Ok. Perfecto. También es importante mencionar que el limón nos ayuda también a la parte de la cicatrización y también a absorber el hierro, que es un hierro de tipo M, no M, perdón, que se encuentra en los vegetales. Entonces, es necesario para su absorción. Fíjate todo lo que hay que saber. Exacto. Es lo que nos gusta de nuestros nutriólogos que vienen aquí al estudio porque además de compartir nuestras recetas saludables, pues aprendemos, ¿no?, de cada alimentación. Claro. Entonces, vamos a agregar igual una cama de aguacate. ¿No estás enojada conmigo? No. Oye, también eso podría ser como una entrada. Sí. Sí. Desayuno. En algún evento. Comida, cena, colación. Así es, pueden utilizarlo en cualquier tiempo de comer. También, por ejemplo, los estudiantes que ya van a hacer su examen profesional o algo así, necesitan algún aperitivo para los jueces, pues esto podría ser una ayuda muy importante porque es más económico que comprarlo. ¿De aquí qué sigue? Nos quedan 30 segundos para este bloque. Lo vamos a enrollar. A ver. ¿Lo vas a colocar en un platito o algo? No, lo vamos a enrollar aquí. Ya lo cortamos. Así que cuando no puedan ir al sushi, pueden prepararse su propio rollo. Pueden hacerse su propio. Así es. Yo ayer fui a uno y la verdad es que me dejó muy mala impresión del que fui, la verdad. Ay, qué rico. ¿Quieres rato? Pues ahí está, mira, qué rico se ve. Y sobre todo fresco, saludable, porque si lo comparamos con el sushi, pues el arroz, a veces si te estás cuidando, no es buena opción. Pues ahí los vienen. Así es la forma de cómo cortar los pepinos. Sí. No los vayan a cortar mal. Porque la cosa es así enrollar lo que sea como una cama plana, ¿no? Ay, qué rico se ve, ¿eh? Entonces ahí está. Muchísimas gracias. Vamos a pasarlo al plato donde está este queso, que sirva como de decoración. No. Mejor ahí. Ahí. Yo bien creativo. Ahí esté. Que sirva de decoración. Ahí está. Pues ahí lo tienen. Los ingredientes muy fáciles, ya están en casa, sin ningún problema. Todos a veces vamos al súper y tenemos jamón, aguacate, pepino, limón, aguacate. Y bueno, ¿dónde te contactamos? Ya lo estoy deshaciendo, lo siento. Sí. Me pueden encontrar como Ciclali Condado en Instagram o en Facebook y ahí me pueden sugerir, me pueden preguntar y con gusto pues yo resolver todas las dudas. Perfecto. Y también si hacen este rollito de pepino, pues que le tomen foto y lo publican en Vida Saludable y también con Ciclali. Oigan, tomen sus fotos de los productos y de las recetas que hacen, mándenlo. Claro, estará increíble. Bueno, muchísimas gracias, Ciclali, por estar con nosotros en Vida Saludable. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. Ya estamos de regreso en Vida Saludable. Después de esta pausa vamos a platicar de, ya hemos conocido varias aplicaciones sobre pues usar nuestro teléfono inteligente. Hay unas aplicaciones donde puedes ver cuántas calorías estás consumiendo. Pues ahora vamos a platicar sobre las aplicaciones que apoyan pues a un entrenamiento cerebral. Y para eso está el experto, Yoshi Rivero. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás, Yoshi? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues ahora precisamente como lo dijo esta Silvina, nos vas a platicar sobre una aplicación específicamente para el entrenamiento cerebral. Sí, así es, como lo acabas de mencionar, es el entrenamiento cognitivo y es una de las partes pues más fundamentales yo creo del cuerpo porque también no olvidemos que es un músculo que tenemos que estar ejercitando constantemente. Y para eso existe esta aplicación que se llama Lumosity, que está disponible para cualquier sistema operativo. De hecho aquí sí incluye el famoso, el Windows Phone que en algún momento desapareció. Lo digo, lo digo por la cuestión de que... Todavía hay gente que lo tiene. Sí, lo tiene y hay algunas tablets que todavía operan bajo ese sistema. Y es que también está disponible para el escritorio esta aplicación. O sea, para estar haciendo actividades dentro de la computadora. Entonces te puedes conectar de pronto 10 minutos en tu trabajo y ponerte a jugar, por así decirlo, pero de una manera cognitiva. La aplicación consta con más de 50 juegos para poder desarrollar habilidades cerebrales, como son el memorama. También hay rompecabezas, hay algunos ejercicios de matemáticas. También podemos encontrar algunas cuestiones como de resolución crítico, un pensamiento crítico, entre otras más. Que por supuesto son para todas las edades, desde pequeños, que pueden ser desde los 4 años, que es lo más factible, hasta mayores de edad. Digo mayores de edad, porque también uno cuando llega a una edad ya avanzada, en ocasiones deja de recordar algunas cosas. Exacto. Entonces puede ayudar mucho también para mayores de edad. O sea, hay muchos beneficios en la edad. Sí, adultos mayores, ¿no? Exacto, adultos mayores. Incluso hasta para los niños está increíble la aplicación. Sí. Porque además los beneficios también son en la concentración, ¿no? Sí, exactamente. Más hoy en esta temporada, ¿no? Que es vacacional, prácticamente podemos disfrutar que los pequeños estén cerca de una tablet o de un celular, pero con este tipo de juegos interactivos y que les van a ayudar, por supuesto, porque también no olvidemos que hay una sección de matemáticas donde pueden aprender lúdicamente. Claro. Claro, yo lo veo desde el punto de vista también para los adultos mayores que es importante, ¿no? Sí. Bueno, incluso ya cuando andas por los cuarenta y tantos, ya como que la actividad cerebral necesita ser estimulada con mayor frecuencia y entonces esta aplicación, este tipo de aplicaciones, pues como que sirven bastante, ¿no? Sin duda. Y además, como lo dices, esta ventaja, yo sí conocía la app, pero yo no sabía que estaba la versión para computadoras de escritorio. Sí, está en la página web, así pueden entrar, www.lumosity.mx y ahí pueden disfrutar. Si ustedes ya tienen la membresía, porque esto sí es importante mencionarlo, tú bajas la aplicación o te suscribes, puedes jugar cuatro, pues prácticamente juegos, por así decirlo, y a partir de eso ya te pide que tengas una membresía, que es anual, anda por los $1,800 pesos para el año y puedes compartirlo con otros dispositivos. O sea, alguien lo puede adquirir, como podría ser el padre o la madre en la familia, y compartirlo en otros dispositivos. Ah, eso se lo puedes compartir. Sí, exactamente. Es como la inversión familiar también, ¿no? Sí, puedes tener cuatro dispositivos. Eso está muy padre, porque aparte, o sea, de que se pueda, pues descargar ahí en el escritorio, de la computadora de escritorio, porque a veces pasamos más de ocho horas en el trabajo y está comprobado que sí tiene que ver un momento donde el trabajador tiene que estar un poquito, pues, relajado y distraerse con otras cosas que no sean el trabajo. Exactamente, sí nos podemos tomar un descansito y poner la aplicación. Sí, pues sí, esa es la ventaja, como les mencionaba, que está la opción para el escritorio, para tenerlo en la computadora, pero también para, pues, dispositivos móviles, incluyen todos los sistemas operativos y tablets también, entonces, para que en esta temporada de vacaciones no tengan a los niños viendo la serie o teniéndolos ahí en YouTube. Que tengan un poquito de todo, sin llegar al exceso. Y mira, Yoshi, platícanos, por ejemplo, menciónanos algunos juegos que vienen en esta aplicación. Como te mencionaba, hay algunos de rompecabezas, que ahí es, por supuesto, una destreza. Hay algunos memoramas para poder ir, pues, prácticamente agilizando la memoria. Y también tenemos algunos ejercicios de matemáticas, donde podemos, pues, ir subiendo de niveles. Como les mencionaba, están hechos hasta para pequeños, cuatro años en adelante. Desde ahí hasta, pues, podemos desbloquear hasta 100 niveles en cada juego. Pero ya de acuerdo al plan de suscripción. Sí. Oye, Yoshi, ¿y esta aplicación tiene algún tipo como de diagnóstico? Que finalmente no es el diagnóstico de un experto. Sí, claro. Pero te da así como una base de más o menos por dónde andas pisando. Sí, cuando ya tienes la suscripción, puedes tener acceso a este avance que tú tienes, conforme vas pasando los niveles y vas creando, pues, habilidades dentro del juego o el sistema. Es importante también mencionar que esta aplicación es desarrollada por laboratoristas en Estados Unidos, donde ya tienen todo un detrás de investigación en la cuestión de, bueno, si hacemos esto, ¿qué puede suceder? Si hacemos aquello, esto, para, por supuesto, crear y ejercitar el cerebro y sin que tenga ninguna consecuencia. Y además es una parte donde podemos convivir. ¿Se acuerdan cuando estos juegos estaban en físico? Sí, claro. Todo evoluciona, todo cambia y qué mejor aprovecharlo. No sé, se me ocurre papá e hijo, de repente, a ver, vamos a jugar, ¿no? Mencionarlo así a los pequeños. Pero tú sabes que vas a poner a trabajar, pues, esta parte de nuestro cerebro que sin duda necesita activarse. Así es, necesita estar siempre. Y además todo es integral. Todo integral. Porque no nada más necesitas estar como entrenando el cerebro, pero también tiene que ver mucho la alimentación, ¿no? Ya ves que hay alimentos incluso que tienen aceites que estimulan también la memoria, la capacidad cognitiva y cuestiones de esas que, bueno, los motorílogos sabrán mejor que yo, ¿no? Sí, por supuesto que nosotros. Y sí, es importante acercarse, ¿no? Con los profesionales. Claro. Pero siempre están para echar mano estas aplicaciones y poder hacer nuestra vida con mejor calidad. Y es una buena inversión porque además lo puedes compartir con toda la familia. Exactamente. Esa es como la ventaja, ¿no? De repente las nuevas tecnologías, hay quienes tienen esta opinión de que las nuevas tecnologías más bien nos han venido a afectar, que a dar ventajas. Pero yo creo que también cada quien habla como le va en la feria o también podemos decir, bueno, a mí las nuevas tecnologías me sirven para esto y esto y esto y esto. Y como bien lo has dicho tú, al respecto, por ejemplo, de la comida, todo está o radica. Se me ha reflejado, ¿no? No, es que todo también radica en la cantidad de tiempo que pasas al uso del teléfono, al uso de la aplicación o al uso de la computadora, ¿no? Sí, es que, mira, lo que pasa es que ya la tecnología, o sea, no sirve al 100%, ¿no? Todos lo ocupamos, pero pues también si llegas a un exceso, te perjudica. Entonces, incluso hasta para dormir, ¿no? Ya hemos tenido esos temas de decir, mira, ya llega un momento donde tienes que dejar tu celular porque entonces comienzan a haber problemas. Sí, de preferencia, los especialistas dicen que una hora antes de irse a dormir, a acostar, ya debemos de desactivarnos y de estar pendientes de las notificaciones. No estar hasta las 3, 4 de la mañana, nada, ¿no? Exacto. Vamos a dormir. Mira, los datos están apareciendo en la pantalla, rambutis.hotmail.com, el correo electrónico, y Yoshi Rivero. Entonces, sí, se pueden acercar a través de Facebook o Twitter también, o en YouTube, para cualquier duda, alguna sugerencia, o si de algunas que ya he dado la recomendación de algunas aplicaciones tienen alguna duda, estoy con gusto para servir. Yoshi, muchísimas gracias. Vamos a ver una cápsula sobre el calentamiento global. Regresamos. El impacto del cambio climático en la salud ya es una preocupación mundial y es notable en el aumento de fallecidos por olas de calor, desastres naturales y cambios en la distribución de enfermedades patogénicas potencialmente mortales, como el paludismo. No hay más responsables que nosotros. Ejercemos un impacto directo sobre el calentamiento de la Tierra, debido a los gases que emiten nuestras actividades diarias, desde nuestra alimentación hasta el uso de combustibles que liberan dióxido de carbono. Nuestro país es el emisor mundial número 11 de contaminantes. Esto resulta en un importante incremento de enfermedades cardíacas, respiratorias, infecciones y mala nutrición, debido a la indisposición de agua limpia, aire puro y alimentos. Las medidas de lucha contra el calentamiento global pueden contribuir a mejorar la seguridad sanitaria de la población mundial y nos concierren a todos. Infórmate. Silvina, tenemos que tomar acción ya. De repente sí hemos tenido conciencia y tenemos que tomar acciones desde nuestra casa, desde incluso nuestra propia persona, para empezar a contribuir y a revertir un poquito esto, porque ya nos queda muy poco tiempo. Hay estudios que indican que en el 2050 el mundo ya va a dejar de ser sustentable. Entonces, hay que voltear más hacia estos temas que son importantes. Lo cual es que también tuvimos una entrevista que nos daban resultados que ya estaba pasando. Ya estaba pasando situaciones lamentables con la contaminación, el cambio climático. Bueno, lo vemos, que de repente llueve, de repente mucho sol. Entonces, hay que tomar acción y sobre todo el mensaje de nosotros sumarnos a contribuir, a usar menos plástico, tener cuidado también. Esto es un mensaje para todos los que en nuestra casa hay que sacar la basura. Cuando pase la basura, no hay que dejar todo ahí tirado, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, ya lo saben, estas recomendaciones, la decisión la tenemos nosotros sobre qué acciones y qué conductas vamos a tener con respecto a nuestro planeta. Silvina, vámonos. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente jueves como a Rico y disfrute su día al máximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.